¡Suscríbete al canal! ...que en algún momento iba a pasar algo, pero está todo bien Mario, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, muy bien ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te molestó de canto? No, nada, nada Está todo perfecto, ahora está todo perfecto ¿La historia de que se habla de un chico de que ella, estando borracha te lo habría besado, digamos alguien que vos tenías como pretendiente? No, no, no No, nada que ver, no me voy a pelar con una amiga por un chico, ni en pedo ¿No tiene nada que ver? Yo lo conozco Con un silencio, digamos No, 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 estoy muy bien, en serio Se te nota amargada Decaída, ¿puede ser? No, 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 estoy bien ¿Tu vida sentimental cómo está? No hay vida sentimental No, no No, no, no existe El amigo de usted de Lizandro dijo que son infumables Sí, son dos infumables Y me tengo que fumar yo Ahí está, bien ¡Los infumables! ¡Los infumables! ¡Los infumables! ¡Los infumables! ¡Los infumables! ¡Los infumables! Él también es tipo mal No, lo dijo en joda Ya se dicen tantas cosas, no me importa nada Ya está ¿Lo hablaron con él? ¿Hablaste? Sí No, nada, lo que pensaba Simplemente eso ¿Dejaste en ningún momento con Parví? Siempre, estoy en el camarín con ella, obvio Muy bien, muy felices, gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué me perdí? ¿Pero nacer amigas, digamos, o el tiempo lo dirá? Está todo bien Está todo bien, en serio Es mi amiga y es una persona increíble No hablaría ni diría nunca algo malo sobre ella Ahí está, eh La incomodidad que ya no está La cara de Barbie Sí La madre la conoce mejor De las dos, sí De Kande también Kande la piloteó mejor Barbie no puede pilotear esta situación No No puede pilotear esta situación No, dice Nasa La cara de ella, la de incomodidad No quiero estar acá No me gusta esta situación Nasa No sé si la lograste verla Sí, como la mamá Algo la conozco a tu hija Y la cara es Tu hija es imposible que pueda tapar un sentimiento Sea bueno o sea malo Si está feliz se le nota Y si está triste se le nota Y lo que yo noté fue eso Es tremendo Es tremendo ¿Viste lo que es? Es tremendo Nunca en la vida me pudo, gracias a Dios Pero ni siquiera mentir en una tontería Excepto que lo tenga muy, como muy elaborado O pensado de antes O no sé qué Pero la verdad es que Cuando la agarrás así, la primerías Se le notan todo Es como muy sincera ¿Y crees que nunca más? No sé lo que habrá Te decía Si crees que nunca más van a ser las amigas que eran O ya pasará ¿Viste que el tiempo hace lo suyo? Me parece Marina Que eso te lo tenés que preguntar a Barbie Te juro por Dios No lo sé No sé realmente Como vos tenés más claro que pasó ¿Cuál es el sentimiento de Barbie? Si lo que le hizo Candy a Barbie te lo hace a vos ¿La perdonás o no la perdonás? Esa es mi pregunta Ahí te la hago a vos No, no, no lo sé No sé lo que pasó exactamente Así que no Te quiero decir que le doy la cara a tuya Pero sé que se quieren Me le doy tu cara a Nina Me salió más linda por suerte Es hermosa Escucha Por suerte Por suerte A ver Barbie es una Es una mujer Muy sentimental Sumamente sentimental Nosotros